¡Vamos! 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 Vos sos mi vida, vos sos la pasión, yo no sentí una cosa, que salga a tu casa de estar. Todos los momentos que vivís, toda la cancha donde te seguís. Atención, levanten, 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 vengan, 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 vengan. La gracia siempre va, para la cancha, por la pena. Vamos a quemar el ganchi, pero vamos a quemar el ganchi. Vos sos mi vida, vos sos mi vida, vos sos mi vida, vos sos la pasión, yo no sentí una cosa, que salga a tu casa. Vos sos mi vida, todos los momentos que vivís, toda la cancha donde te seguís. Aprendí a llevarse, a llevarse, a llevarse, a llevarse, a llevarse. Vos sos mi vida, vos sos mi vida, vos sos mi vida, vos sos mi vida, vos sos mi vida.